Y las padres de familia, porque un nuevo estudio pone al descubierto las graves, gravísimas consecuencias de tomar gaseosa y jugo, sobre todo esos que son en lata y vienen en frascos y demás. Investigadores de la Universidad de Harvard señalan que entre más se consuma este tipo de bebidas, mayor es el riesgo de muerte prematura, y especialmente en las mujeres. Para calmar la sed, nada mejor que el agua, y así lo confirma un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, cuya investigación concluyó que el consumo frecuente de bebidas azucaradas, como gaseosas, bebidas deportivas, energizantes y jugos, está relacionado con un mayor riesgo de muerte prematura. Si uno toma cuatro bebidas azucaradas al día, aumenta drásticamente el riesgo de cáncer de seno, cáncer de colon y muertes por enfermedades cardíacas. Yo sí lo creo. En mi casa a los niños no se les da soda ni jugo, frutas. El estudio que analizó a 118 mil personas durante varias décadas encontró que el consumo de bebidas azucaradas aumentó el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular en un 31% y por cáncer en un 18%. Lo que tenemos que hacer es suprimir estas bebidas. Si las vamos a tomar, no más de una o dos a la semana. Según el estudio, las mujeres que tomaron más de dos bebidas azucaradas al día registraron un aumento del 63% de riesgo de muerte prematura, mientras que en los hombres el incremento en el riesgo fue del 29%. Especialistas aseguran que los resultados del estudio confirman una vez más lo perjudicial para la salud que resulta consumir bebidas azucaradas. Por eso recomiendan a las personas tomar más agua. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.